Sé que por dentro tú quieres Y eso negarme no puede Quiero pasarte la lengua por el ombligo Poner la zona en la cama y amarrarte de castigo Tú me dices cuando pare y cuando sigo Jugar a las 50 sombras contigo Yo lo veo en tus ojos Algo me dice que quieres Muñequita si te cojo Y voy a que tú te vienes Baby, yo no quiero que me ames Yo quiero que me ames